Un grupo de científicos australianos identificó un nuevo gen que tiene un papel clave en la regulación de la respuesta inmunológica del cuerpo frente a las infecciones y las enfermedades, informaron hoy fuentes oficiales. El hallazgo realizado por un equipo de la Organización para la Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad de Australia, CSIRO, puede ayudar a desarrollar nuevos tratamientos contra la gripe, la artritis e incluso contra el cáncer. Este gen, llamado C6ORF106 o C6, controla la producción de proteínas vinculadas a las enfermedades infecciosas, así como al cáncer y la diabetes, según un comunicado de CSIRO. Nuestro sistema inmunológico produce proteínas llamadas citosinas que ayudan a fortalecerlo y trabaja para prevenir que otros virus y patógenos se repliquen y causen enfermedades. Explicó el investigador de CSIRO Cameron Stewart, el C6 regula este proceso al desactivar la producción de ciertas citosinas para evitar que nuestra respuesta inmune se salga de control, agregó Stewart. Las citosinas reguladas por el C6 están implicadas en una gran variedad de enfermedades, incluyendo el cáncer, la diabetes, los desórdenes inflamatorios como la artritis reumatoide, precisó el experto. Por su parte, Rebeca Ambros, coautora de este estudio que se publicó en la revista científica Journal of Biological Chemistry, comentó que si bien, en 2003 se realizó la secuencia completa del genoma humano, aún hay miles de genes de los que se sabe poco, es emocionante considerar que el C6 existió durante más de 500 millones de años y fue preservado y transmitido por organismos simples hasta los seres humanos. Solo ahora estamos conociendo su importancia, agregó Ambros quien formó parte del equipo de CSIRO que identificó el gen F en esta nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!